Por primera vez en Galápagos, practicantes de diferentes deportes acuáticos celebran el Día Internacional del Surf. Ellos eligieron festejar este día concientizando a los pobladores de las islas sobre la importancia de mantener limpias las costas. Algunos deportistas y voluntarios cogieron sus tablas y kayaks para recolectar la basura del mar, mientras otro grupo lo hacía a pie. Lo más importante ahorita es este segundo aquí en Galápagos, lo que estamos haciendo nosotros, porque no solamente estamos celebrando el Día Internacional del Surf, sino que estamos celebrando lo que es vivir en Galápagos y por eso vamos a hacer una minga de limpieza con los niños, como pueden ver acá. El Club de Surf de Santa Cruz, quien organiza este evento, estableció cronograma hasta el 23 de presente mes, donde se realizarán actividades como campeonatos deportivos y exhibiciones fotográficas sobre la vida marina. Y así se celebra en Galápagos el Día Internacional del Surf. Los deportistas amantes de las olas se volcaron al mar para limpiarlo. Bueno, es algo muy importante porque es algo que nos identifica, ya que nosotros somos surfistas y todos siempre estamos metiéndonos diariamente en el agua, estamos conviviendo con el océano. Uno de los objetivos principales en este cronograma por el Día Internacional del Surf es presentar a las autoridades y comunidad un sistema de alertas temprana para precautelar la seguridad de bañistas y deportistas en el mar. En Galápagos, Diego Añasco, Ecuador TV, su televisión pública.